Vamos Pertolaga, que tenés que ir a la vida, vamos Pertolaga, dame una alegría Vamos Pertolaga, que tenés que ir a la vida, vamos Pertolaga, dame una alegría Pertolaga, 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 Pertolaga Después me dejó muy contento por los consejeros cuatro puntos que nos acercan al Mundial Y bueno, esperamos seguir en lista de Selección Colombia Vamos Pertolaga, que tenés que ir a la vida, vamos Pertolaga, dame una alegría Vamos Pertolaga, que tenés que ir a la vida, vamos Pertolaga, dame una alegría Bueno, un partido donde Nacional debe dar un paso importante ganando los tres puntos Para así sentar un precedente en cuanto a los otros dos rivales Vamos Pertolaga, que tenés que ir a la vida, vamos Pertolaga, dame una alegría Vamos Pertolaga, que tenés que ir a la vida, vamos Pertolaga, dame una alegría Vamos Pertolaga, que tenés que ir a la vida, vamos Pertolaga, dame una alegría Vamos Pertolaga, dame una alegría Vamos Pertolaga, dame una alegría